¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso lunes. ¿Cuántas veces estamos esperando el momento perfecto para hacer lo necesario? Pero sabemos que el momento perfecto nunca va a llegar. Lo que realmente es breve es nuestra vida, así que deja de esperar ese momento perfecto. No sea que aparezca cuando tú ya no estés aquí. Coge tu momento, haz tu día de hoy para lograr lo que deseas. Hoy es tu día. ¡Ah! Y estudia si te faltan habilidades para lograr todo aquello que necesitas. Siempre créete y siempre sé feliz. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso martes. ¿Os dais cuenta que pasamos más tiempo criticando que aplaudiendo? En vez de comprarnos una lupa para fijarnos al detalle de los errores de los demás, ¿por qué no nos compramos un espejo y nos miramos a él? Yo creo que es hora ya de dejar de criticar y de empezar a aplaudir. Aceptemos a todo el mundo como son, no intentemos cambiarle. Y al final el mundo nos aceptará mucho mejor a nosotros mismos. Ya sabes, acepta al mundo entero y siempre, crea en ti, siempre sé feliz. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso martes. Estamos vivos. ¿Os dais cuenta? Podemos mirar, respirar, sentir, tocar, mimar, dejarnos mimar, disfrutar de la vida. Podemos andar, saltar, descojonarnos de risa. Podemos mirar y sobre todo mirar. Podemos disfrutar de esto. ¿Os dais cuenta de que a nuestro alrededor tenemos de todo maravillas absolutas? Que podemos ser felices con muy pocas cosas. Porque pase lo que pase, somos seres invencibles. Siempre cree en ti, siempre sé feliz. ¡Chao! Nos vemos en los bares. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso jueves. Creo que hay que decir basta, hasta aquí. Ya ha valido dejar esa tristeza. Todos tenemos lluvias de mierda que nos envuelven y no nos quitamos el mal olor ni con 5 millones de abrazos. Apliquemos lo que decía Tolstoy. Mi felicidad consiste en apreciar lo que tengo y no desear en exceso lo que no tengo. Siéntate contigo mismo y mira realmente a quién tienes más que a qué tienes. Y siempre, crea en ti, siempre sé feliz. ¡Chao! Sé invencible. ¡Qué tal familia! ¿Cómo estamos? Maravilloso viernes. Nos cuesta salir de esa zona de confort, ¿verdad? Nos da miedo dar ese paso por si nos vamos a caer ahora mismo, pero realmente estás en la zona de confort. Conduces el coche que te gusta, vives en la casa de tus sueños, estás con tu familia todo el día. ¿Por cuánto dinero cambias 8 horas de tu vida para no estar con tus seres queridos? ¿Puedes irte un fin de semana con ellos cuando te dé la gana? ¿Estás realmente en la zona de confort o nos estamos engañando? Bueno, piénsalo realmente. Lucha por tus sueños, sal de esa zona de inconfort y crea en ti y siempre sé feliz. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso sábado. Mucha gente piensa que la mentalidad positiva, que el pensamiento positivo no sirven para nada. Pero si piensas en pobreza te quedas sin pasta. Si piensas en enfermedad se te va acabando la salud. Está científicamente demostrado que el pensamiento positivo modifica la bioquímica de lo que ves y de lo que crees. Así que piensa en positivo porque es nuestra comunicación, nuestro WhatsApp con nuestro futuro. Siempre crea en ti, siempre sé feliz y sé invencible. ¡Chao! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estamos? Maravilloso domingo. Si tienes la mente cerrada y la boca abierta, tienes que tener cuidado porque puedes soltar mucho veneno y no lo podrás parar. Espera a tener la mente abierta para abrir tu boca porque si no te vas a tragar ese veneno y vas a pagar las consecuencias. Preocúpate de lo que dices, no de lo que dicen. Piensa lo que dices y siempre crea en ti y siempre sé feliz.